¿Se presentara una propuesta como tal a la universidad o en qué consistiría esta propuesta? No, no, si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM. No puedo yo hacer ninguna propuesta, además, no ese es el propósito. Yo soy respetuoso de la autonomía de la UNAM. Soy el primer presidente de México egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse. Ahora, los cambios, las renovaciones se pueden dar desde adentro. Estudios, maestros, académicos, investigadores, yo tengo confianza que lo hagan, porque se derechizó mucho la UNAM, aunque digan lo contrario. Se hamburguesaron los de arriba. Imagínense la UNAM aplicando desde el inicio de las primeras medidas neoliberales en el terreno educativo, aplicando el que se cobraran cuotas. Entonces, ellos mismos tienen que plantearlo. Ayer estaba lloviendo que estaban convocando a un paro de 48 horas. Por lo que dije, yo les propondría mejor que hicieran una marcha que se avivaran pacífica, desde luego. Pero paro, si no quieren estar en clases presenciales, dejen atrás la desidia, la comodidad, y que aunque sea en contra de nosotros, se manifiesten. Entonces, no es para nada afectar la autonomía o querernos nosotros inmiscuir. Ya va a venir el cambio de rector. ¿Y quiénes deciden? Se me va a decir formalmente el Consejo Universitario. Sí, ¿cómo no? El Consejo Universitario, formalmente. Pero, pues hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor Bernardo, que desde hace tiempo está manejando la UNAM.